una cosa completamente clásica el final el tercer movimiento es un minueto es un minueto aunque pudiera ser un esquerzo el minueto el minueto es un baile lo que pasa es que aquí está realmente muy rápido el 3 1 2 3 ok minueto un fin que no el 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 Él tiene ahora un trío, etc. Es más o menos la misma cosa. Y el último, déjenme ver, es que ahí me trabé, es Rondó. Rondó sí es un tema que se repite, se repite, se repite. La forma Rondó. Y déjenme ver si lo puedo tocar sin parar. Rondó. Cuarto y último movimiento de la sonatica esta. Me vices. Sí. Rondó sí. Rondó sí. Rondó sí. Rondó sí. Rondó sí. Tema principal. Ahí es yo Y vamos otra vez Bravo Bravo Bueno